Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la mayoría de la mente se desatuda. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. El equipo que hace posible la producción de Noticias Live y este servidor, le damos la más cordial bienvenida a Noticias Live de hoy viernes 15 de febrero del año 2019. Gracias por acompañarnos en esta última edición de la semana. Iniciamos con nuestras informaciones. Darío Noticias. La Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional dio por favorables las reformas a la Ley de Concertación Tributaria. De acuerdo al diputado sandinista Gualmar Gutiérrez, los grandes empresarios o grandes contribuyentes que han acumulado riquezas y que han mantenido un fuerte vínculo con el gobierno durante los últimos 11 años, son quienes se aportarán más en estos impuestos. Nuestra base de contribuyentes, personas críticas, estamos hablando de aproximadamente 135.000 contribuyentes. De estos 135.000 contribuyentes, aproximadamente 460 son grandes contribuyentes. Luego de esto, hay un segundo contrato que se denominará principales con los clientes que participan y aportan a un 2% de alímpota. Y el reto de la base de contribuyentes se mantiene en la alímpota del 1%. ¿Quiénes son esos grandes contribuyentes? Los grandes contribuyentes son aquellos que facturan o que tienen ingresos a sus gustos anuales arriba de los 260 millones de votos al año. ¿Quiénes son los principales contribuyentes? Aquellos que están en el rango de 60 millones de votos y hasta aproximadamente 1.050 de los 135.000 contribuyentes del país. Esto significa que el 0.8% de los contribuyentes es a los que se les incrementa del 1 al 2 o del 2 al 3 respectivamente. En otras palabras, los micro, pequeños y medianos contribuyentes no se ven aceptados en su olímpota bajo ninguna modalidad o ninguna circunstancia. Y es aquí lo que nosotros sostenemos, que esta reforma es una reforma progresiva y una reforma justa que el que recibe, que el que gana más, aporte más. Ahí tenemos claridad con números claros, porque nosotros sostenemos que esta es una reforma progresiva y que tiende a hacer que los que más han acumulado riqueza en los últimos 11 años aporten un poco más a la fiscalidad de la turista. Ante la fuerte crisis que atraviesa el turismo en el Departamento de León en los últimos meses, guías turísticos lanzaron una campaña denominada Turismo para Perros. ¿En qué consiste? Veamos el siguiente reporte. Bueno, esta es una actividad bastante novedosa que nosotros estamos impulsando y precisamente lleva ese título de Turismo para Perros, donde el dueño del perro junto con su macota estarán participando por dos días en un circuito a nivel urbano y a nivel rural. El objetivo es promover los atractivos que tiene la Ciudad León y que en ese sentido, aquí se ha determinado, se ha formado un comité organizador con personas que tienen perros. Esta es una actividad porque estamos trabajando de manera organizada y vamos a visitar, por ejemplo, los atractivos principales de la Ciudad León, como la Catedral, como el Museo Mito de Leyenda, como el Jardín Botánico de la UNAM. Ahí vamos a hacer un recorrido en el bus Pelón, en los sitios que vamos a visitar. Se va a hacer una expoventa de ventas de artículos para perros. Pensamos hacerlo en el retorno de la Iglesia San Sebastián. Ese es el primer día. Se va a hacer el concurso de disfraz de la mascota. Y luego, el segundo día, estaremos saliendo hacia el balneado de Las Peñitas, Pondelovia. Ya tenemos coordinación con la cooperativa de lancha. Y estaremos haciendo un paseo sobre el estero de la isla Guabenado. Llegaremos a un centro turístico que se llama Palo de Oro. Ahí estaremos toda la mañana disfrutando del ambiente ecológico. Nos venimos a almorzar a Las Peñitas. Y luego, a las 2 de la tarde, nos vamos al mirador de La Peña del Tigre. Sí, siempre ha comprado los perros. Entonces, hemos hecho un reglamento para más o menos, enorme, cómo es que va a funcionar esto. Una ficha de inscripción también, donde aparece el nombre del dueño del perro y las características del perro. Ya está listo el programa, que es el que he mencionado anteriormente. Y pues estamos buscando a los patrocinadores, porque vamos a sacar 100 afiches, 100 stickers o calcomanías, 100 programas de mano. Y que eso nos permita reducir los costos, porque va a ser un solo paquete que se va a ofertar a las personas. Y que permita cubrir tanto el almuerzo de los dos días, como el transporte del bus Pelón el primer día. El transporte de León a Las Peñitas el segundo día. Y se le estarán dando unas camisetas de color anaranjado, que es el color oficial internacional de las mascotas. Darío Noticias. En otro orden de noticias, la Comisión Permanente de Derechos Humanos informó que un grupo de presos políticos que se encuentran en la nueva dirección de auxilio judicial, iniciaron una huelga de hambre. Esto por supuestamente la violación constante a sus derechos, entre ellos el no permitirle ver a sus abogados defensores y la cancelación de las visitas programadas para ellos y sus familiares. Veamos las siguientes declaraciones de Marcos Carmona de la CPDH. Nos han manifestado que además de mantenerlo aislado, además de mantenerlo incomunicado, no se le está permitiendo hablar con su abogado defensor. Además del maltrato que están recibiendo los familiares de parte de la policía que está en este centro de dirección auxilio judicial. Nosotros nos han manifestado que van a iniciar una huelga de hambre y le han pedido a sus familiares que no le lleven alimentación porque ya están cansados que se le estén violando sus derechos y garantías constitucionales, que se le estén negando el derecho a la defensa, que no puedan tener los minutos para hablar con su abogado defensor, que no estén arbitrariamente cancelando las citas programadas que tienen cuando le llevan comida y le dicen, no se portó mal, hoy no tiene visita. De tal manera que son parte de los abusos que nosotros estamos denunciando, son parte de la falta de tolerancia de estos funcionarios que pareciera que no respetan la Constitución ni las leyes que lo rigen y pareciera que están encima de la Constitución política. Este tipo de actos violatorios de derechos humanos debe de ser parado. Ya no podemos nosotros, como Comisión Permanente de Derechos Humanos, solo de estar denunciando, sino que también vamos a tomar acciones en contra de estos funcionarios que están violando y abusando de su autoridad, están cometiendo prevaricastos, están abusando de sus funciones y esto no puede seguir. Darío Noticias La hija de la prisionera política Irlanda Jerez informó a los medios de comunicación que su mamá se recupera de la golpiza recibida en el sistema penitenciario de cárcel La Esperanza. Pero además agregó que los moretones en su cuerpo aún son visibles. Escuchemos sus declaraciones. Las últimas noticias que recibí de mi mamá, desgraciadamente la semana pasada, cuando vi el celular saliendo del trabajo, vi que habían recibido una golpiza, ella y otras presas, en las cuales mi mamá fue muy afectada. En todos los medios nicaragüenses salió que ni siquiera se podía levantar de la cama de tan fuerte golpiza. Sin embargo, el día de ayer su pareja me escribió y me dijo que mi mamá ya se había podido levantar, que tuvieron noticias de ella, que sí tiene moretones en su cuerpo, en su pecho, que tiene incluso un sangrado debido a los golpes, pero que esa mujer que está allá, la Irlanda Jerez, sigue fuerte y sigue inquebrantable. Tiene visita familiar hasta el día 18 de este mes de enero, pero sí la visitaron un embajador y este embajador fue el que le dio las noticias a él. Sí, de verdad que amerita, por supuesto, ser llevada a un centro de salud, sin embargo sabemos que es imposible que la saquen, pero también podría un doctor visitarla y aún así no le han permitido, desde que se ingresó ella a esa prisión, no le han permitido ninguna visita de ningún doctor. Esta es la tercera golpiza que le dan. Ya ha salido en los medios también que ya han golpeado a las presas políticas porque se las han querido llevar a otros lugares desconocidos. Entonces ya al resistirse, al estar ahí y negarse a que se las lleven, la agreden. Darío Noticias Y por último, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes una emergencia nacional en el país que lo habilita para ocupar los fondos aprobados para la construcción de un muro que, de acuerdo a sus palabras, impediría el paso de los inmigrantes y las drogas en la frontera sur. Hoy estoy anunciando algunas actividades críticas que mi administración está tomando para confrontar un problema que tenemos aquí, en casa. Estamos luchando guerras que están 6,000 miles de distancia, guerras que no deberíamos haber estado en muchos casos, pero no controlamos nuestra propia frontera. Así que, vamos a estar registrando hoy y registrando emergencia nacional. Y es una gran cosa hacer, porque tenemos una invasión de drogas, invasión de gangas, invasión de personas, y es inaceptable. Darío Noticias Gracias por habernos acompañado en esta edición de Noticias Live de hoy viernes. Los esperamos el próximo lunes, siempre a la misma hora en esta plataforma, Radio Darío 89.3. Me despido, soy Francisco Torres Tapia. Tengan un excelente fin de semana. Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información porque la... Con la mayoría nuevamente se desató. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3. Calidad que se escucha. Darío Noticias гр once . . . Gracias.